¿Qué es esto? ¿Ah, pero tú estás grabando ya? Ahora, eh, pues bien, eh, hoy vamos a estudiar, ah, el disfrazismo en África. ¿Alguien me cuesta que es el disfrazismo? A ver, disfrazismo. ¿Disfrazismo con, de dos? Sí, dos fracismos. Salva el sol. Es un recurso literal, para pensar, un recurso de expresión de la lengua, que consiste en qué? ¿Manipular dos significados, dos frases, algo así? A ver, a ver. ¿Dos frases? No, dos frases. Se llama disfrazismo, pero dos palabras. O tres a veces, ¿eh? Dos a veces, tres, ¿sí? ¿Cómo está, niña? Son dos, o muy raramente, tres palabras, pero sobre todo dos, porque ahora mismo además, claro, que, ¿qué efecto tienen esas tres palabras? O esas dos palabras. ¿Cuál es su propósito? Digamos que el disfrazismo es un recurso literario que alude a cierto significado, no a través de la palabra propia, de ese significado, sino a través de un elixir. Para eso se usan dos palabras. Al usar dos palabras, yo puedo atribuirle a ese significado otro significado más. Puedo añadirlo, ¿ves? O puedo también reinteguirlo. Quiero decirle que el disfrazismo no es, no nace de la lengua. El disfrazismo nace de la cultura. Ok, vamos a esperar al compañero para repetir esto. Hola, hoy estamos estudiando disfrazismo. El disfrazismo es, se estudia como recurso literario, pero en realidad es una característica de la cultura. Las culturas, tal como las lenguas, tienen sintaxis. De hecho, la cultura se puede entender como una extensión de las sintaxis de la lengua. ¿Sabes qué cosa es la sintaxis de la lengua? Es el ordenamiento, ¿no? De las frases. El orden de las palabras para crear frases. El orden de las palabras para crear frases. Cuando se habla de las sintaxis de la cultura, ¿qué significa esto? La cultura tiene un modo. Por ejemplo, construir una casa, acá en occidente empezamos por los cimientos, después hacemos las paredes, después corremos el techo. En la China antigua, primero se ponían unos pilotes, se ponía el techo y ya después construía el resto de la casa. ¿Ves? Es otro orden sintáctico. Y así con respecto a las creencias, por ejemplo. Las creencias religiosas que tiene la gente, tienen un orden. Digamos, la gente piensa de esta manera. Primero me porto bien y después me premia con un cierre. Te va a pagar la cultura y te dice, no, no importa cómo te portes. Si te mueres de cierta manera, entonces el premio va a ser este o aquel otro. Te va a orden y te dice, no, lo que tienes que hacer es que yo estoy a esto para dejar una buena memoria. En fin, cambian los órdenes y cambian los motivos. De manera que en una cultura como la anahuaca, en la cual había una sintaxis muy específica que usaba el recurso del difracismo, es obvio que la lengua refleja ese recurso. ¿Cómo se muestra el difracismo en la cultura? Ya no es la lengua. ¿En qué consiste el difracismo? El difracismo, teóricamente, hablamos de esto. Imagínate que vas a aludir, por ejemplo, a un ser humano. Existe una palabra en agua para decir ser humano. ¿Cuál es esta? Placa. Placa. Bien, eso significa literalmente ser humano. Placa. ¿Pero el difracismo, cómo se le dice? Inisli yolo. ¿Inisli yolo o isli yolo? Yolo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir isli yolo o inisli yolo? Placa. ¿Por qué ese difracismo le da nombre al ser humano? Y también que... O sea, son dos conceptos que hacen otras cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el ser humano? ¿Su parte física y su parte interior? Correcto. Entonces, el difracismo no solo permite decir ser humano, sino también aludir a una integración, a una totalidad, compuesta por mitades complementarias. ¿Ves? La palabra placa no te lo expresaría de una manera tan perfecta. O claro, no te diría que estamos hablando de un lado de afuera y de un lado de adentro. Pero el difracismo y el yolo sí, y además es elegante. ¿Hasta puede decir cómo? Es poético, es, digamos, denota una habla fina. Y no es que lo usaran únicamente los literatos. El difracismo lo usaba todo el mundo. Era la manera fina de hablar de esa... Cuando hablaban con un anciano, con un niño, con un animal, se usaba el difracismo. Cuando hablaban con un rey, con un hueso. Pues bien. Ay, qué maldita es eso. Es el que... ¿Cuándo te pido? Muy bien. La cultura anahuaca tiene siempre el exoénfasis a los aspectos polares de la existencia. Esos aspectos polares reciben un nombre técnico. ¿Se acuerdan? No, no. Los aspectos polares de la existencia reciben el náhuatl, un nombre técnico. Aspectos polares de la existencia. Por ejemplo, los anahuacas... Ome y Xol. Los anahuacas... Pero recuerden porque ustedes se lo conocen todos de memoria. Los anahuacas consideraban que toda existencia es el producto de un encuentro. De algo. Que las cosas no existen en sí, sino existen en la interacción. Por eso ellos, en el centro de una representación cosmogónica, ¿qué signo ponían? Olin. ¿Y cómo está conformado ese signo? Olin, que quiere decir movimiento. Se conforma de dos ramas. ¿Verdad? Bien. Esto fue estilizado por los mexicanos de esta manera. Pero realmente tiene el mismo significado. Dos elementos que se encuentran, que se cruzan. Eso está en el centro de la existencia. Eso está en el centro de la creación, si queremos llamarle así. En otras palabras, lo que está en el centro no es una unidad absoluta. Sino una unidad resultante del encuentro de polaridades. Bien. Más que nada, si siempre está en movimiento también. Sí, sí, obviamente. Si es un encuentro de polaridades, es un movimiento por excelencia. De hecho, no hay nada más allá de ese movimiento. Ese movimiento conforma la realidad. En esta visión, en esta visión. Es decir, no hay sustancia detrás de lo que llamamos realidad. La sustancia es un ingrediente que le añade nuestra percepción al mundo real. Desde ese marco general. Entonces la pregunta es, ¿cómo le llamaron los mesoamericanos a los aspectos polares de la realidad? En Nahuatl, obviamente. Sí, en Nahuatl, porque era la lengua, digamos, de muestra, de referencia, de la etiología anahuatl. Esas palabras que le estoy preguntando se dicen en Nahuatl, maya, zapoteca, cualquier lengua. Eso que hoy es en Nahuatl. A esos aspectos polares le llamamos tonal y nahuatl. Tonal tiene esa raíz ton, que significa luz, calor o cosa que se siente. Y también da origen a una familia de palabras relacionadas con la percepción, con lo evidente también, con las evidencias. Con lo que se ve, es una raíz que aparece mucho y forma amplia familia de palabras. Por otro lado, Nahuatl viene de una raíz que también, entre otras cosas, significa, ¿qué cosa? Donde está acá, oscuridad. Si lo componemos como tonal, Nahuatl, entonces, este significado complementa a este otro. Si bien Nahuatl tiene un montón de significados como fluir, duplicar, ocultar, oscuridad, cuando lo combinan con tonal, entonces, hace el dúo a su aspecto de oscuro. ¿Si en Nahuatl, ¿qué es la parte? No, no, no todavía. ¿Qué es la parte? En Nahuatl es un aspecto específico del tonal. Y ahí vamos. Entonces, claro, que si el fundamento del universo es una polaridad que se encuentra y se funda y crea la realidad, obvio, cada una de las partículas de este universo, cada manifestación, cada creación, refleja esa polaridad. Simplemente no puede haber nada más allá de esa polaridad. Por lo tanto, cada parte refleja la naturaleza esencial de la totalidad. Si hubiera una parte que no ha reflejado, tendríamos que pensar que además del universo había otra cosa en este mundo y eso no es conceptualmente posible. Entonces, cuando hablo de la polaridad tonal, Nahuatl, no me estoy recibiendo a una polaridad equivalente o equilibrada, puesto que el tonal no equilibra al Nahuatl. ¿Por qué el tonal no equilibra al Nahuatl? ¿Sabe? Porque el tonal es parte del Nahuatl. ¿Por qué tonal es parte del Nahuatl? Es una polaridad que se establece nuevamente, pero que no existe objetivamente ahí fuera. Y por otro lado, ¿por qué el tonal en sí se desarrolla en función de la percepción? Tonal y Nahuatl son conceptos derivados de un acto, del acto de percepción. En Nahuatl no se le daba el punto a la especulación abstracta, a la especulación vacía. Se partía siempre del hecho de que lo que existe primario, lo que existe en sentido primario es la experiencia. Es la percepción. La percepción genera experiencia. Y después tú puedes explicarte ese hecho de las maneras que te debe, con la filosofía que quieras. Pero ese hecho es inamovible. ¿Ves? El solo hecho de negarlo, lo confirma. Si tú dices, no te estoy escuchando, no te estoy viendo, lo estás confirmando. Entonces, axiomáticamente podemos decir que el Nahuatl es todo y tonal es la parte de todo que percibimos. Con la sabedad de que todo es una palabra demasiado gustada para ser real y que percibimos una palabra demasiado genérica también para ser objetiva, en realidad la experiencia es de uno. Si en este momento percibo y me doy cuenta de que percibo, yo estoy en función de tonal. Si además me doy cuenta de que no lo percibo todo, o de que puedo ampliar mi percepción, eso me estoy orientando sin global. Y esa es la manera correcta de evolución. De menos a más. ¿Ves? Conocimiento, ganancia. ¿Pero esa percepción es personal? Esa percepción es un acto privado. La persona es una máscara que elaboramos para tratar con los demás. Entonces, yo diría que no es un acto personal porque la persona no percibe. La persona es solo una máscara. Tu nombre, tus atributos, no percibe. ¿Percibes tú? Digamos más bien, es algo individual. Digamos que es algo, es una función individual. Es una función individual. Más bien, de hecho, ha hecho una percepción. Ah, sí, pero puede ser colectiva también porque las mismas civilizaciones cambian. Cuando lo colectivizan, caen en el tonal. ¿Qué sentido tiene hablar de Nahual desde el tonal? El Nahual es para ser experimentado, no para ser hablado. Cuando hablamos de Nahual hay que tener en cuenta que las palabras entran más. Porque las palabras definen cosas. ¿Sí o no? Una vez que definen una cosa, esa cosa deja de ser lo que era. Y se convierte únicamente en aquello que la definición describe. Digamos que era el infinito. Y tú quisiste reducirlo al nombre de silla. Y el chiquiador es así. ¿Ves? Eso no significa que el grado va a ser infinito. Solo significa que tú dejaste de ver el infinito en la silla. Pero el Nahual también depende mucho de la energía tonal. Mientras más energía tengas más claro que resulten ciertos conceptos. Pero la energía más necesaria es darle coco. Y el coco te lleva a una contradicción. Entonces, para salirse de contradicciones, los mesoamericanos recurrieron a este recurso de el disfrazismo cultural. ¿Ustedes saben quién? Que él permite oponer realidades de la experiencia que, por ejemplo, en la cultura cristiana occidental no se han solucionado. Para hablar de una tercera realidad. Les pongo un ejemplo, bien y mal. En la cultura cristiana occidental, la suma de todos los bienes, ¿quién es? Dios. Y la suma de todos los males, el otro. ¿Ok? Y tienen una lucha irreductible. Una lucha a muerte. Uno va a tener que matar al otro. Así de sencillo, porque no cabe una conciliación. ¿Por qué no cabe una conciliación? Porque una religión tan destinada con la cristiana o la musulmana no puede, no consigue conciliar a Dios y al diablo. ¿Por qué son opuestos? Porque después de crear... Se puede crear una entidad a partir de una atracción, que son estas palabras, bien y mal. Han idolatrado esa entidad. Es decir, ¿qué cosa han idolatrado en la entidad? Es darle más realidad de la que tiene, es darle más atención de la que merece. Hay que volver otra vez al punto de partida. Estamos llamando de Dios y diablo experiencias que nosotros tenemos. Nada nos ha probado que estén ahí fuera. De hecho, la Biblia lo dice claramente. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Bien? Es simplemente una experiencia que hemos tenido y que extrapolamos. Cuando nosotros colocamos nuestras propias experiencias en un altar y consideramos que son la verdad suprema del universo, caemos en idolatría. Una vez que caemos en idolatría, entramos en un callejón sin salida. Hay una contradicción irreconciliable. Por eso tenemos que recubrir al asesinato de uno de los padres para que el otro quede victorioso. Y yo pregunto qué va a ser el otro después, porque el otro es bastante compatible. Es el trabajo. Ahí todo se reduce al maniquerismo. ¿Es bueno o es malo? Sí, se le llama maniquerismo a esta idea por un señor que la elaboró de una manera muy extremada.